¡Ah! ¡Ahí viene el bochito! Porque el motor se había abreviado Y yo me sentía llevarlo hasta arriba jalando El chofer aceptó sonriendo, pensó que estaba bromeando Y cuando iba jalando, el chofer me iba pipando Me hacía mucha estrella, pero yo no le hice caso Y así lo seguí jalando hasta arriba a llevarlo Y arriba me pedí y le dije, ¿por qué tanto escándalo? Te pide, te pide, te pide, porque el bochito venía humeando ¡Ay! Es que no me di cuenta que trae puesto el freno de mano ¡Ay! Es que no me daba cuenta, trae puesto el freno de mano Llegando a la rumor, se estaba el trailer cargado Que no lo podían subir porque el motor se había abreviado Y yo me sentía llevarlo hasta arriba jalando El chofer aceptó sonriendo, pensó que estaba bromeando Y cuando lo iba jalando, el chofer me iba pipando Me hacía mucha estrella, pero yo no le hice caso Y así lo seguí jalando hasta arriba a llevarlo Y arriba me pedí y le dije, ¿por qué tanto escándalo? Te pide, te pide, te pide, porque el bochito venía humeando ¡Ay! Es que no me di cuenta que trae puesto el freno de mano ¡Ay! Es que no me daba cuenta que trae puesto el freno de mano ¡Ay! Es que no me daba cuenta que trae puesto el freno de mano ¡Ay! Es que no me daba cuenta que trae puesto el freno de mano ¡Ay! Es que no me daba cuenta que trae puesto el freno de mano ¡Ay! Es que no me daba cuenta que trae puesto el freno de mano ¡Ay! Es que no me daba cuenta que trae puesto el freno de mano